Momento de challenge en 100% fútbol. Tenemos unas preguntas rápidas. Vamos a ver qué tal nos va. La vez pasada no fue mi mejor día, lo tengo que admitir. Tuve que echarme el equipo al hombro. Sí, sí, sí. Así que ahora a ver si Ivonne también se tiene que echar el equipo al hombro. Si vienes igual, le testas o tú te lo echas. Preguntas rápidas, respuestas rápidas. Saludos TikTok. Vamos a ello. A ver, ¿dónde se jugó el sexto mundial? 30, 34, 38. No. No, Suecia, Suecia. Fue el 58, Suecia. Sí, sí, sí. ¡Vamos! Hoy voy a destacar. Yo me tardé en la matemática, pero sí. Bien, bien, bien. ¿Quién terminó tercero en Italia 90? Tercero. ¿Fue el partido del... No. Según yo, Inglaterra. Italia 90. La final fue... Italia. ¿Cuál fue la final? Italia 90. ¿Fue la final Italia? ¿Quién tiene más goles en mundiales? Ojito ahí, eh. Los dos delanteros, eh. Yo diría que Klinsmann. Yo diría que... Jürgen Klinsmann, sí. ¡Uf! Por un gol más. ¡Uf! Por uno. Por un gol más. Por un gol. A ver, ¿quién ha jugado más partidos en mundiales? ¿Quién ha jugado más partidos en mundiales? ¿Jugado más partidos? ¿O Miroslav Klose? ¿Maldini? Yo diría que Maldini, eh. No, Miroslav Klose. Maldini. Klose tiene más goles, pero... A ver, elijan uno. A ver, elijan uno. Maldini, a ver, dos contra uno. Maldini, Maldini. Va a ser Klose. ¡Ah, no puede ser! Por un partido. Por un partido. ¿Qué les dije, chicos? Bien, Chandy, bien, bien. A ver. ¿Qué les dije? Yo estaba 100% seguro, pero fue dos contra uno. ¿Quién fue el máximo goleador en España? 82. Pablo Rossi. Bueno, fue Balón de Oro y fue campeón. Yo creo que fue goleador. A ver. ¿Paulo Rossi? Vamos con la A. Sí, Pablo Rossi. Pablo Rossi. Vamos. Oigan, nos están poniendo todos por uno, eh. Iríamos muy bien si me hubieran hecho caso con Miroslav Klose. ¿Quién ganó el Balón de Oro en Estados Unidos? En el 94. El Balón de Oro del Mundial y no el Balón de Oro. Yo voy con Bego, Robertito. Es que Baggio falló el penal decisivo. Romario. Yo creo que Romario. Romario. Bueno, es que Baggio era una locura. Sí, Romario, Romario, Romario. Están dudando mucho. Es que fue campeón, sí, pero es que Baggio también estuvo buen Mundial. ¿Quién fue el máximo goleador en Francia en 98? Davor Zucker. ¿Máximo goleador? ¿En el 98? Según yo... Fue campeón en Francia. ¡Háganme caso! ¡Háganme caso! He visto el documental de ese Mundial como 700 veces. Es mi Mundial preferido. Yvonne, tu momento. ¿Dónde se jugó el quinto Mundial? En Alemania. ¿En Alemania? Alemania, según yo sí. Alemania. Sí, ya rápido. No, es una pregunta incógnita. Es también que quieras invitarme, Yvonne, pero no... Tienes que estar en esta cena. ¿Quién ganó el sexto Mundial? Si el quinto fue en China, lo ganó Japón. Seguro fue Alemania, ¿no? Alemania. Alemania. A ver. ¿Qué está pasando aquí? Es que esto del sexto está muy difícil. A ver, ¿y quién tiene más goles en Mundiales Femeninos? Carly Lloyd, ¿no? No. ¿Digue Carly Lloyd? Les estoy diciendo que Carly Lloyd. Les voy a dar el voto. Carly Lloyd. Yo también voy con Carly Lloyd. Carly Lloyd. ¡Maldita sea! Les dije que no, pero no me hicieron caso. No estuvo tan mal. Estuvo divertido, no estuvo tan mal. Solo si me hubieran hecho en Closet y a Yvonne en Cristian. Es que, sinceramente, está mucho más difícil de lo que parece. O sea, de que tengan el quinto Mundial. Bueno, no me acuerdo con la guerra cuántos hubo, pero bueno, ya está. Vamos a un corte y regresamos con Femenil. 2014 2014 2013 2014 2014 2012 2009 2008 2013 feli